Barrio sur de la ciudad de Santa Fe, allí sobre avenida J. Paso y el acceso al puente carretero a la ciudad de Santo Tomé. Allí está el club Atlético Colón, el club de fútbol. Hoy han proyectado una nueva sede. Una nueva sede que también es parte de un proceso pensado en tiempo de transformación del club. Ese proceso tuvo siempre como protagonista al estudio Otto Papis. Nació en 1986 ese planeamiento que hacía referencia a Nazi, cuando todavía Maureen Papis, nuestra entrevistada, no había iniciado la carrera de arquitectura. Hoy arquitecta en pleno ejercicio de su profesión y al frente del estudio junto con el arquitecto Pancho González, nos relata este momento de intervención donde se va a hacer la nueva sede del club. El club de fútbol tendrá allí alojado la parte administrativa, también un museo, algo que todos los clubes del primera plana tienen en el mundo y tienen aquí en Argentina, en el interior del país, el primer club de fútbol que tiene su museo. Y también allí un gimnasio con alta tecnología. Alta tecnología, nos dijo Magurín fuera de cámara. Me parece que esto de que el presidente de Colón, Vignati, viajara a Alemania por el pase de un jugador de Colón, motivó estas ideas realmente que son de avanzada. Exacto, eso hicimos, que bueno, un poco de rellas recién, pero estamos presentando el territorio, Zavalero. O sea, es el ingreso a este club tan bonito que hemos cuidado durante pila de años. Lo que han presentado es sobre Avenida J. Paso. Sí, es sobre Avenida J. J. Paso, que además incluye los estacionamientos. Bueno, ¿en qué va a consistir? Bueno, en principio tenemos el estacionamiento, pero además tenemos todo un edificio nuevo y la remodelación del edificio de la sede existente. Entonces, en el edificio nuevo volcamos la administración y todo lo que usamos como desarrollo para el club. Llámese el museo, un gimnasio donde la gente va a poder ir, pagar su cuota, aunque sea o no sea socio del club. O sea, y todo lo que es el merchandising, totem para sacarse fotos con aquello que decidamos. ¿El elefante? No, no llegué al elefante todavía. Ese es el primer edificio. Después atravesamos ese edificio y llegamos a una plaza de conexión donde está el famoso elefante huyendo de este cementerio, porque ahí no se queda. La imagen de la sede, he visto mucho hormigón, he visto mucho vidrio, ¿es esa la que le quieren dar? Es esa la imagen que le vamos a dar, porque además estamos intentando que sea bastante tecnológica, con controles de ingreso, entrada, unas pantallas transparentes que se ponen en los vidrios, así que vos podés pasar propaganda, lo que sea, cambiándolo en la transparencia del vidrio. Bueno, vos viajas mucho por el mundo. ¿Por dónde pasa hoy esta línea de la arquitectura deportiva? Mira, hoy todo lo que es espectáculo pasa por el servicio. Entonces cada vez más vamos a ver esto que está haciendo Colón. O sea, palcos con servicio, que te atiendan, que haya un mozo, que tengas un ballet para estacionar el auto, que te lleven hasta tu palco, que te sirvan un servicio, si vos lo contratás o no. O sea, todo depende de lo que vos contrates de la entrada que compre. O sea, vos podés ir a ver el partido a la platea o a la popular como siempre. Bueno, volvemos a la sede. A ver, ¿cuándo ustedes, ya lo han presentado, pero cuándo lo van a poner, cuándo se van a iniciar las obras o cuándo van a llamar a licitar? Mirá, nosotros ahora estamos en el proceso del llamado a concurso de precios, que le estamos calculando fines de marzo, principio de abril, y después calculamos un año de obra. Bueno, nos vemos en el inicio de obra. Por favor, nos vemos ahí en el inicio de obra, cuando quieran. Gracias por la visita. No, por favor, gracias a vos. No, por favor, gracias a vos.